Ahora, Omar, lo más importante de esto no son las peleas nuestras, hay que ver cómo pasamos esta situación, después tenemos tiempo para acomodar el tema, la situación sanitaria es complicada. En Chicligasta, por ejemplo, ¿cómo está? Estamos en Río Chico, nosotros tenemos una particularidad, digamos, Omar, nosotros tenemos hoy en el nodo de vacunación, que es el sexto nodo de vacunación en cuanto a cantidad de los 24 que hay en la provincia. ¿Por qué hay tantos casos, por ejemplo, en Aguilares? A ver, nosotros tenemos una particularidad, nosotros tenemos un espacio en donde se sepultan en los casos de COVID. Se lo hizo por protocolo, no sé si otro municipio lo está cumpliendo, tenemos un espacio identificado, que cuando el certificado de defunción dice COVID, se lo entierra con todos los protocolos, es un espacio gratuito para la gente, no se le cobra de por vida, donde se lo va a hacer algo digno. Primero porque veíamos las imágenes de otros países, esto se empezó a trabajar el año pasado, desde el mes de marzo, nosotros el primer fallecido lo tuvimos en el mes de agosto, que fue Niño Jiménez, me olvido, un vecino del barrio San Martín, y hoy tenemos más de 135 personas enterradas ahí, de los cuales pueden ser 10 o 12 de los Sarmiento y Montebello. Pero siguen siendo altos los casos, hay una meseta alta. Yo me llevo de los 150 mil casos que tenemos en la provincia, haciendo un poquito más de 150 mil casos, y hay un porcentaje matemático en los decesos, el 2, 2,5, 2, es lo que nos dicen las personas, mucho más esta cepa en la segunda ola, que viene con mucha más velicosidad, y la verdad que eso es lo que aflige. Hoy hace seis días, gracias a Dios, tuvimos un leve descenso en lo que hace al tema de los contagios, que nos dio un alivio en el tema de las camas en terapia intensiva, pero estamos... Pero, ¿crees que prácticamente todos los días han tenido fallecidos por allí? Nosotros, hay días que no, pero hay días que tuvimos 3 o 4 fallecidos por día. Nosotros, lamentablemente, es una situación muy difícil, y sabemos que hay tres cosas fundamentales. Después, lo que hablemos, lo que digamos, lo primero es el cuidado personal, y tratar de restringir la circulación. Después, que es muy importante, es el detectar la mayor cantidad a través de los hisopados, detectar y aislar. Y lo último, que creo que es lo más importante, es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy hay 100 millones de personas en la Argentina, están esperando la Sputnik V, y aquí en Tucumán también hay muchísimos. Exactamente, nosotros tenemos en Tucumán, que es una buena noticia, porque el incremento de la vacunación de los últimos 45 días ha sido muy importante. Tenemos más de 700 mil vacunados en la provincia. Nosotros, en el nodo de Aguilares, del departamento de Río Chico, que engloba lo que es Santana, Los Sarmientos, Montebello, El Poliari y Aguilares, tenemos 34 mil vacunados. Para nosotros, si nosotros mantenemos este ritmo de los últimos 45 días, Omar, yo creo que en 60 días podremos llegar a una cifra muy importante. ¿Cuál es el problema? De vacunado, de sí. De vacunado, nosotros, en el nodo departamental, tenemos 10 núcleos. ¿Qué significa tener 10 núcleos? Cuando están funcionando los 10 núcleos, podemos vacunar 2.000 a 2.500 personas por día. El problema es que no tenemos la vacuna. Es un problema en el mundo. Y cuando se trabaja a full, como se dice, nosotros tuvimos días de más de 2.000 vacunados, que fueron dos fines de semana que llegaron las vacunas los fines de semana. Fue un feriado y después un sábado y un domingo. Yo creo que el problema de hoy es que la provincia se preparó con todo su personal. ¿Va a comprar vacuna la provincia o no? La provincia hoy no pueden acceder. Ya tiene una ley, digamos, pero no se puede acceder porque el Estado Nacional es el que está... Todos los estados nacionales están acaparando. Y yo creo que mientras dure la primera etapa, porque yo creo que el año que viene, si Dios y la Virgen nos acompaña, muchas de las vacunas se las va a poder conseguir en la farmacia. Digamos, y el Estado se va a tener que hacer cargo de la gente que no pueda comprar para que todos podamos agilizar lo que es la vacunación. Yo creo que hoy por hoy, digamos, el trabajo que está haciendo la provincia en el tema de vacunación, yo lo vivo de cerca porque con la Intendenta participamos en el nodo de vacunación del departamento de Río Chico. Es importante. Y el problema es, cuando tengamos la vacuna, si mantenemos el ritmo de estos últimos 40 o 45 días, yo creo que vamos a tener un importante alivio de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Siempre cuidándonos. Siempre cuidándonos. Yo creo que es importante, Omar, que la gente sepa que cuando vos estás vacunado, te tenés que seguir cuidando. Si bien es cierto tener la protección después que pasan los días de que te ponen la primera dosis y mucho más cuando te ponen la segunda, siempre debemos seguirnos cuidando porque te puede proteger de que no tengas una enfermedad grave o quizás no te muera. Hubo casos, un porcentaje muy chiquito en el mundo, digamos, sabemos que un 90%, 95% de que está vacunado, la vacuna te protege un 100% en lo que es la vida. Y hay un pequeño porcentaje que lamentablemente fallece. Es una enfermedad que vamos a tener que convivir en el tiempo. Debemos acostumbrar a la sociedad a esto. A esto. Yo creo que esto es lo principal hoy. Yo creo que los próximos 60 días debemos enfocarnos en eso. y los problemas políticos no hacen otra cosa que alejarnos de la gente, Omar. Yo creo que a la gente no le interesan los problemas. Vos le preguntás a la gente, y lo digo con mucho dolor, la función de la legislatura hoy es tratar de estar lo más cerca de la gente territorialmente. Y después las peleas internas no le importan. Es más, nos alejan cada vez más de la gente. Gracias. Gracias.